El Día del Señor El Día del Señor Y en este contexto nosotros hablamos de que Dios no negocia su santidad y lo ha demostrado una y otra vez. Vimos como cuando Adán pecó murió instantáneamente espiritualmente hablando y años después físicamente hablando. Vimos de qué manera el adulterio de David produjo consecuencias sobre su descendencia comenzando con la muerte del hijo de Bezabé. Saber. Esa es la manera como Dios habla o se refiere al pecado. Dios rechaza, odia, aborrece y juzga en su tiempo el pecado. Y recuerda que el pecado no es el ente, es el pecador. Cuando el rey Usías pecó contra la santidad de Dios en el templo del Señor al ofrecer sacrificio no autorizado, porque era rey y no sacerdote, se llenó de lepra. Cuando Miriam y Aarón también pecaron contra Dios al cuestionar al siervo del Señor, cuestionar la identidad de aquel a quien Dios había ungido para ser su líder, también enfermó Miriam de lepra. Y dijimos de una y otra vez, de forma repetitiva a lo largo de todo el mensaje, que acciones como esas, esas son solo unas ilustraciones, reflejan que Dios no negocia su santidad. La muerte de Adán, la muerte del segundo Adán en la cruz, la muerte de aquellos que hoy están en el infierno o mañana, muestran, ponen en evidencia claramente que ciertamente nuestro Dios no negocia dicha santidad. A través del profeta Nahum, en 1.3, el Señor reveló, ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable, no tendrá por inocente al culpable. Y al considerar todo lo que dijimos la semana anterior acerca de la santidad de Dios, yo voy a usar una frase de William Wilberforce, en otro contexto, completamente diferente, simplemente para ilustrar algo que quiero decir. Pero William Wilberforce, antes de que el Parlamento inglés tomara el voto para ver si se abolía la esclavitud o no, dijo, puedes elegir mirar para el otro lado, pero jamás podrás decir que no lo sabías. De esa misma forma, después de haber escuchado el mensaje del domingo pasado, haber escuchado quizá otros mensajes, después de haber leído en la misma palabra acerca de esta santidad y cómo Dios la honra, podemos ignorar la santidad de Dios y su justicia, pero jamás podremos decir que no lo sabíamos. Que Dios no negocia su santidad. Hermanos, una vez más, tratando de conectar con el mensaje de hoy, nosotros no tenemos idea de la pureza de la santidad de Dios, ni de lo perverso de nuestro pecado. Dicho de otra forma, no tenemos idea de cuán moralmente puro Dios es, ni cuán perversamente impuro nosotros somos. De hecho, si estuviéramos conscientes de ambas cosas, estaríamos de acuerdo con todos y cada uno de los juicios de Dios. Y si esa palabra perverso, perversamente, te suena como extrema, radical, la única razón es justamente que no tenemos idea de cuán oscuro nuestro pecado es. Era una palabra común, corriente, en la época de los puritanos. Era quizá la forma más común de ellos a referirse, una de las formas más comunes para referirse al pecado nuestro. Dios es moralmente puro en su esencia y completamente separado en su existencia. Al todo lo anterior, y lo especial que ese Dios Santo es, yo quise en el día, o quiero en el día de hoy, que podamos hablar del Dios incomparable. Yo soy. Recuerda, el Dios incomparable, yo soy. Yo quiero usar dos versículos de la palabra de Dios, con los cuales debe estar familiarizado, probablemente la mayoría o todos. Porque estos dos versículos hablan de un momento cuando Moisés se encuentra con Dios en el desierto, donde Moisés se va a acercar rápidamente a la salsa ardiendo de donde Dios le está hablando, y Dios le dice, Moisés, quítate la sandalia, porque el lugar que tú estás pisando es tierra santa, y ahí Dios, entonces le da la encomienda de que regrese a Egipto y traiga a su pueblo al desierto para que me adore o para que me sirva, dependiendo de la traducción. Moisés no está seguro, de hecho, está temeroso de volver allá y en su temor le dice, versículo 13, Éxodos 3, Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. El nombre en el contexto hebreo es vital. ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y añadió, Así dirás a los israelitas, Yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuando Dios comienza la revelación de su carácter, de su persona, cuando en el libro del Génesis, lo primero que él revela es su atributo de creador. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero cuando Dios comienza a revelárselo a Moisés para convencerlo de que regrese a Egipto, el primer atributo que él le revela es su santidad. Quítate las sandalias, porque el terreno que estás pisando es tierra santa. Y así Moisés hizo. Pero el segundo atributo que Dios quiso revelarle a Moisés después que le reveló a su santidad, es este atributo que está detrás de su nombre. Yo soy el que soy. La frase traducida de esa manera, yo soy el que soy o simplemente yo soy, representan básicamente cuatro letras en el hebreo, cuatro consonantes, no vocales. De hecho, ni se sabía bien cómo pronunciarla una vez que el tiempo había transcurrido. Pero como Dios había dado un mandamiento para proteger la integridad de su nombre, no tomarás mi nombre en vano. Los hebreos tuvieron miedo de hacer cosas, usar ese nombre de una manera que pudiera violentar ese tercer mandamiento. Y entonces comenzaron a sustituir el nombre Jehová, que son esas cuatro consonantes, o Yahveh, por el nombre Adonai, o Elohim, o Hashem, que significa simplemente el nombre. En el transcurrir del tiempo, entonces las vocales de Adonai o de Elohim comenzaron a pasar a estas cuatro vocales que le dieron cierta pronunciación. Y hoy se conoce en español como Yahveh o Jehová. Ese es el nombre personal de Dios. Los otros nombres, Adonai es el supremo Señor. El león es el Dios alto. Elohim es un nombre para dioses en general. Pero cuando Dios le dice a Moisés, yo soy, quizás esa frase en el hebreo, esa palabra, esas consonantes vienen, o son derivadas de esta otra, haya, que significa ser. De ahí la traducción al español y al inglés, es simplemente yo soy. La pregunta es, ¿qué estaba Dios revelando acerca de él en su nombre? Porque eso es clave para todo el mensaje de hoy. Y en esencia, los teólogos están de acuerdo en que Dios estaba revelando a Moisés que él es autoexistente. Que Dios es ese ser que incluso no puede dejar de existir. Él tiene vida en sí mismo. Él es eterno. Él es perfecto. Él es absoluto. Él es sin causa. Nada lo ha causado. Nada lo trajo a la vida. Independiente y por tanto, sin necesidad. Ese atributo de Dios de ser autoexistente y el origen de todo lo demás y de poseer el poder que sostiene todo ha sido conocido o es conocido en teología como la aceidad de Dios. La aceidad de Dios. Y ese es el atributo que vamos a estar viendo. El atributo de un Dios que es autoexistente, autosuficiente y de ser autodependiente. La palabra aceidad viene de una palabra en latín que significa de sí mismo. Todo lo que Dios es proviene de sí mismo. Todo lo que Dios hace proviene de sí mismo. Él existe por sí mismo desde la eternidad sin ninguna necesidad, sin ninguna deficiencia, sin ninguna carencia. Si todavía no tenemos claro lo que es la aceidad de Dios, déjame leerte esta definición de una de las fuentes consultadas. Escucha. Porque yo creo que es una definición bastante completa. Y esta definición que te voy a leer, todo eso que Dios es, está detrás del nombre yo soy. Moisés, tú le vas a decir que el Dios que es de esta manera te ha enviado. La aceidad de Dios es su atributo de autoexistencia e independencia. Dios es la causa no causada o la causa de las causas. El creador no creado. Dios es eterno. No tuvo un comienzo. Siempre ha sido. Dios es inmutable. Siempre ha sido el mismo ayer, hoy y siempre. Él será lo que es para siempre. Todos los atributos de Dios, su amor, poder, sabiduría, etcétera. Son eternos e invariables. Son, esos atributos son como siempre han sido y nunca serán diferentes. La aceidad de Dios nos asegura que su autonomía es absoluta. Solo Él decide qué hacer y nada ni nadie puede frustrar su propósito de cumplir sus promesas. Lo que promete lo hará. Lo que Él predice sucederá. Cuando Dios dice mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, Él está enfatizando su aceidad y su soberanía. Wow. Hermanos, es con ese Dios que tú y yo nos relacionamos todos los días. Es a ese Dios a quien tú le oras. Es ese Dios que pide, demanda, exige que tú y yo honremos su nombre. Nuestro Dios es incomparable y es el título del mensaje de hoy. El Dios incomparable yo soy. Nuestro Dios es incomparable en su existencia, es incomparable en sus atributos, es incomparable en su obrar y es incomparable en su palabra. Para usar las palabras de George Swinock, uno de los puritanos de los años de 1500, él escribió un libro extenso que se llama The Incomparableness of God, la incomparabilidad de Dios. Dios no es comparable a nada ni a nadie. De manera que yo quisiera iniciar hablando de lo incomparable que Dios es en su existencia porque Él no tuvo comienzo ni tendrá fin. A lo largo de toda la eternidad y yo quiero que tú trates de visualizar todo esto, a lo largo de toda la eternidad Dios no ha envejecido, no ha cambiado en sus atributos, no ha cambiado en su forma de pensar, nunca tuvo un pensamiento que lo haya tenido que cambiar. Lo que fue verdad en la eternidad pasada lo es hoy y lo será en la eternidad futura. Dios no ha cambiado en sus emociones como a ti y a mí nos pasa que hoy amas a alguien y mañana lo amas menos, que hoy amas a alguien y mañana lo odias. Dios no ha cambiado en su forma de sentir, ninguno de sus propósitos han cambiado desde la eternidad pasada ni ninguno de sus planes. ¿Te imaginas qué clase de Dios es este? Dios ha carecido de necesidad a lo largo del tiempo. De hecho, eso fue exactamente lo que Pablo le dijo a los atenienses cuando él fue allá al Areópago y se encontró con filósofos, con los estoicos, con los epicúreos, o epicureos, no sé ya en español cómo se dice, pero con ellos mismos. Pablo dice, yo veo que usted tiene una cantidad enorme de Dios. Déjame presentarte el único Dios. Hecho 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitará algo, puesto que él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Dios presenta a los atenienses a nuestro Dios como creador. Él hizo todas las cosas y todas las cosas que en él hay. Y de ese creador, Pablo dice dos cosas, él es Señor sobre todo lo creado. Y no solamente es Señor sobre todo lo creado, sino que ese Dios no puede ser contenido por lo creado, porque él existe fuera de la creación. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él no puede ser contenido. Mira como Salomón en 1 Reyes 8, 27, lo dice todavía mucho más claro. Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esto es un Dios completamente diferente a los ídolos que el mundo pagano y hoy en día muchos tienen que son puestos en un altar y que están contenidos en un lugar. Salomón dice, no, que no puede ser contenido. Esa es la infinidad de este Dios. Un Dios que es infinito, un Dios que es eterno, un Dios que habita fuera del tiempo y del espacio. En otras palabras, Dios no puede ser estudiado a través de la ciencia. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia existe para estudiar las leyes dentro del tiempo y del espacio, pero resulta que Él no vive ahí. Él habita fuera de ahí. Yo puedo estudiar lo que Él reveló, pero eso es otra cosa. El universo no existió siempre, mi hermano. ni tampoco existió y luego apareció y le dio y tomó forma porque una fuerza impersonal le dio forma. No, el universo fue creado por la palabra de Dios. Dios habló y el universo se creó. Ese Dios creador, infinito y Señor, sobre todo lo creado, es autosuficiente. Pablo solo dijo, lo está teniendo, se escucha el versículo 25, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase algo. Dios no necesita nada, absolutamente nada. Tú y yo necesitamos todo. Necesitamos sueños, necesitamos agua, necesitamos alimento, necesitamos descanso, necesitamos que alguien nos ame, necesitamos alguien para amar, necesitamos que nos llenen el tanque de nuestras emociones, si nos rechazan nos sentimos mal, si nos aprueban nos sentimos bien. Dios no siente nada de eso. Él es perfecto en sí mismo, completo en sí mismo, satisfecho en sí mismo, Él no tiene necesidades, no necesita de nadie. Hermanos, cuando tú le das algo a Dios, como cuando tú lo amas, la única razón es porque Él te dio amor para que le pueda amar en retorno. No, lo que pasa es que yo ofrendo mucho al Señor. Sí, pero ¿quién te dio la capacidad para hacer el dinero que tú le devuelves a Él? Pastor, yo le ofrecí cuando yo, cuando mis hijos nacieron, cada uno de mis hijos se lo dediqué al Señor y, no, pero que tú tienes hijos que se lo está dedicando al Señor porque Él te lo dio primero. Tú y yo nunca hemos llenado el tanque emocional de Dios porque Él vive lleno, completamente lleno. Ahora, Él sí te llena a ti tu tanque emocional. Eso es otra cosa. Y cuando yo no tengo ese tanque emocional lleno, ¿saben lo que hacemos, hermanos? Lamentablemente creyentes y no creyentes, pero lamentablemente creyentes que salimos del mundo a acabar, si estén, no agritas, a buscar en la temporalidad de esta vida y en los placeres de este mundo las emociones que solamente Dios puede llenar. Dios depende de Él mismo. A diferencia de la criatura como tú y yo que dependemos de Él. Entonces, cuando Dios se le reveló a Moisés, se le reveló como un Dios santo y luego se le reveló como un Dios autosuficiente. Por eso dijo yo soy. Cuando Cristo vino, Él quiso enseñarles y enseñarnos. no hay diferencia entre el Padre y yo. El que me ha visto, me ha visto el Padre y esto es como Él lo dijo. Antes de Abraham, yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento es el yo soy del Nuevo Testamento. El yo soy que envió a Abraham, perdón, que envió a Moisés, a Egipto, es el yo soy que está aquí entre ustedes. Hermanos, nosotros venimos a adorar a Dios, pero Dios no necesita nuestra adoración, ni la de nosotros, ni la de los ángeles. Nosotros necesitamos adorarle. Porque en la intimidad de la adoración, Él quiere devolvernos todo lo que Adán perdió. Pero Dios está satisfecho en sí mismo. Hermanos, no piense que bueno, ayer obedecí también a Dios que Dios dijo ¡Uh! ¡Qué bueno! Finalmente. No, no, no. Dios no necesita nuestra obediencia. Yo necesito la obediencia. Dios no está en paz porque yo obedezco. Yo estoy en paz cuando yo obedezco. Esa es la diferencia. Y cuando yo desobedezco, Dios no sufre mi desobediencia. Yo la sufro. ¿O no? Desde el momento en que nosotros comenzamos a pensar que Dios necesita algo, estamos pensando en otro Dios, pero no el Dios de esta Biblia. Y como no es el Dios de esta Biblia, estamos pensando en un ídolo. Pero eso es que a los dioses paganos se les pone comida. Quizá tú no lo crees, pero cuando yo era adolescente yo hice una estupidez. Yo me inscribí en un libro de meditación, en un curso de meditación trascendental. Y cuando, porque yo recibí la instrucción y me dicen que el próximo sesión que lleve guineo y no sé qué otra cosa, cuando yo llego allá y me dicen que para presentárselo como a esta divinidad, más nunca volví porque estaba claro que si yo tengo que alimentar a ese Dios, yo creo que yo soy su Dios. Dios no tiene necesidad, hermano. Dios es autosuficiente, autodependiente, porque Él tiene vida en sí mismo. De hecho, Cristo lo enseñó en Juan 5.26 porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Dios es solo Dios tiene el poder de existencia. Si hay algo que existe en el universo, eso que existe, no solamente salió de Dios, pero eso que existe permanece en existencia porque el poder de Dios le da la permanencia de la existencia. Ahora, como nuestro Dios no es un Dios egoísta y estaba tan satisfecho en sí mismo, Él decidió crear criaturas, vale la redundancia, hacer criaturas a su imagen y semejanza como tú y yo para darnos de lo que Él tiene en abundancia. Él le ha dado vida a todo. Mira como Colosenses 1.16 lo dice. Muchas de estas cosas ya las cantamos hoy. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Lo que tú no ves y lo que tú ves fue creado por Dios. Ya sean tronos, dominios o poderes, cantamos eso unos minutos atrás, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Lo cantamos también. Y el pastor Luis no tenía el texto de mi mensaje. parece que Dios se lo reveló. Tenía el título. Todo ha sido creado, imagínate la célula más pequeña fue creada por Él y de alguna manera fue creada para la gloria de Él. Ahora tú me dices a mí ¿y cómo para una célula? ¿Cómo para la gloria de Él? Bueno, cuando el hombre de ciencia se pone a investigar esta célula y descubre que esta célula para formar su membrana necesita como 30 enzimas para una membrana, para un organelo, Él concluye pero que la sabiduría detrás de esto es como extraordinaria y fuera fuera de serie. Dios le enseña a los sabios a través de células microscópicas imagínate a través del resto del universo. El universo, ¿cuán grande es el universo? Para que nosotros aprendamos, déjame darte una idea. El número mil tiene tres ceros, eso es fácil, ¿verdad? Diez mil tiene cuatro ceros, cien mil tiene cinco ceros, un millón tiene seis ceros, un billón tiene nueve ceros, un trillón tiene doce ceros. Pero estaba leyendo que la ciencia recientemente ha estimado que probablemente nosotros tenemos doscientos billones de trillones de astros en el universo. ¿Cuántos ceros son esos? Doscientos seguidos por veintiún ceros, tú ni sabes contar hasta ahí. Y la palabra de Dios dice que él abrió su boca y doscientos billones de trillones de astros se formaron y ocuparon su lugar y tomaron su tamaño y se distanciaron unos de otros para no chocar. Todo fue creado por él y para él. Tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual se entró poderes, dominio. Todo ese universo fue creado por su palabra y es sostenido por el poder de su palabra declara Hebreos 1.3. Las leyes de la física derivan su poder del Dios que existe. Si dejas caer algo aquí y se cayó por la fuerza de la gravedad, la fuerza de la gravedad existe porque hay alguien con el poder de existencia que le da contenido, propósito o dirección a la fuerza de la gravedad. No olvides Hechos 17.28 Un poco más adelante de las palabras que Pablo había pronunciado. Él dice que en él vivimos, nos movemos y existimos. Hermanos, tú y yo no tenemos ninguna independencia. Eso fue lo que era el problema de Adán que él quiso hacerse autónomo. No, Adán y el resto de la creación no puede ser autónoma. ¿Cómo podemos tú y yo querer ser autónomos si en él nosotros vivimos, nos movemos y existimos? Compara eso con Dios que existe por sí mismo, vive por sí mismo y se mueve de acuerdo consigo mismo. Estamos hablando de dos seres, vamos a llamarle así, que están infinitamente separados en un sentido en cuanto a lo que somos. cuando Dios le dice a Moisés, Moisés le dice por cierto, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice Moisés, ¿te quieres saber mi nombre? ¿Y quién te manda? Dile que yo soy que está enviando. Yo no creo que Moisés entendió todo lo que Dios dijo, pero Dios estaba afirmando dile que el Dios eterno, el Dios independiente de toda circunstancia externa, el Dios autónomo, el Dios creador, el Dios dador de vida, el Dios que ejerce su señorío, sobre todo la creación y el Dios inmutable, que no puede ser afectado por nada, que Él era lo que Él es hoy y será lo que Él será en el futuro, en el mañana. Dile que ese Dios te está enviando. ¿En serio? Bueno, tira tu vara Moisés, se convirtió en serpiente, tú lo conoces, recógela, se convirtió en vara otra vez. Eso es Éxodo 3, ¿sabe cómo se llama la vara un poquito más adelante? La vara de Dios, no la vara de Moisés. Jehová, Jehová, aún en su nombre, Dios es incomparable. Es ese nombre, por todo lo que representa, que Dios dice honralo, obedécelo, santifícalo. Escucha lo que Moisés le dice al pueblo, han entrado a la tierra prometida en Deuteronomio 28, 58. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, escucha ahora, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor, tu Dios, la palabra traducida ahí como el Señor, está todo en mayúscula, lo que implica que ahí el nombre que aparece es Jehová, Yahvé o Yahweh, tu Dios. Si tú no, si tú no creces, de una manera que puedas temer este nombre que es glorioso, tú vas a tener un problema. El nombre es glorioso porque representa mi esencia, dice Dios. Y el nombre es algo temible en dos sentidos, debo temerlo en el sentido de reverenciarlo, de no usarlo en vano, de no pisotear lo que el nombre de Dios es con mi vivir. y por otro lado es temible porque cuando le perdemos el respeto al nombre de Dios, le perdemos el temor a Dios. Y como bien ha dicho Henry Blackaby en uno de sus libros, yo te lo he mencionado otras veces, pero déjame repetirlo, cuando tú le pierdes el temor a Dios, tú le pierdes el temor al pecado. Cuando tú le pierdes el temor al pecado, Dios se aleja de ti, aleja su presencia manifiesta. Pero el cristiano de quien Dios se ha alejado continúa yendo a la iglesia. Y como continúa yendo a la iglesia, sus actividades religiosas, todo esto de Blackaby, sus actividades religiosas le hacen creer, lo convencen de que Dios no se ha apartado de él. Y lamentablemente ese cristiano o iglesia, por lo que ha ocurrido la iglesia se entera y la denominación se entera, ese cristiano o iglesia o denominación crece contenta y satisfecha sin la presencia manifiesta de Dios. Satisfecha. Y cuando llegan las consecuencias, quizás se percate de que hace mucho tiempo que su presencia manifiesta se había apartado. Ese es el Dios que protege su nombre, yo soy, detrás de su nombre está la aceidad de Dios, la autoexistencia de Dios, la independencia de Dios. Pero Dios no solamente es incomparable en su existencia, Dios es incomparable en sus atributos, dijimos, en su obrar y en su palabra. Veamos rápidamente cómo Dios es incomparable en sus atributos. Bueno, solamente Él es santo e infinitamente es santo, tanto que cuando Él ve el pecado, Él lo se aleja o lo destruye y por eso es que en un momento dado Dios le dice a Moisés, mira, yo te voy a enviar a un ángel por el pecado que el pueblo ha cometido porque sigo con ustedes y los voy a destruir. Solo Él es eterno e inmortal, vive fuera del tiempo y del espacio. La creación por definición es limitada, pero Dios vive fuera de eso y al mismo tiempo, esto es lo increíble, Dios, al mismo tiempo que Él vive fuera del tiempo y del espacio, su ser penetra toda la creación de tal manera que Él la conoce, la dirige la controla y la juzga. Ahí Él es incomparable también, Él es trascendente mucho más allá de todo lo que existe, mucho más allá de toda concepción humana, pero al mismo tiempo Él es inmanente, no inminente, inmanente, Él es cercano a nosotros, eso solamente lo puede hacer Dios, ahí también Él es incomparable. Solo Dios tiene el poder, hablando de sus atributos todavía de hacer todas las cosas, hasta el punto que Dios puede llamar las cosas que no son como si fueran, el universo no era y un momento dado lo llama y es. Y todo para dar, tiene el poder para dar vida, para hacer que las cosas lleguen a ser. mira, Dios tiene poder para darte vida, Dios tiene el poder para quitarte la vida y tiene el poder para devolvértela en la resurrección. Tú puedes creer eso, te la da, te la quita y te la devuelve resucitándote. Eso afirmó Cristo en Juan 5.21. Pero él no solamente es incomparable en su poder, estamos hablando de sus atributos, él es incomparable en su omnisciencia. Escucha como el salmista inspirado por Dios en el Salmo 139, versículo 1 al 4, cómo concibe la omnisciencia de Dios. Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Tú no te acuerdas ya de qué lado de la cama te levantaste. Dios sí. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, ya Tú la sabes toda. Él conoce todas las camas en las que yo he dormido. Él conoce todas las sillas en las que yo me sentaba. Conoce incluso cómo me acosté y cómo me desperté y con quién. Eso puede ser intimidante. Él conoce mis pensamientos desde lejos, dice el salmista. de manera que cuando yo estoy meditando, Dios sabe lo que yo estoy meditando. Pero no solamente sabe lo que estoy meditando, cuando yo estoy tramando lo que no debiera, Dios también sabe cuál es la trama. antes de que yo comience a hablar, ya Dios sabe lo que yo voy a decir. Tanto lo que es santo como lo que es profano. Dios es incomparable en su omnisciencia, Dios es incomparable en su omnipresencia. El salmista dice en el versículo 7, el salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si así subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Señor preparo mi lecho, allí tú estás. El Señor conoce cada lugar donde yo he estado y para donde yo voy, donde estaré. Incluso en cada lugar, cómo yo llegué ahí y cómo voy a llegar para donde quiero ir en un mes o en un año o en un día, en el tiempo que sea. ¿Qué clase de Dios es esto? Incomparable. Y no solamente Dios es incomparable en su poder, en su omnisciencia, en su omnipresencia y todo lo demás, en su infinitud, su eternidad. Él es incomparable en su amor. Porque solamente Él puede tener un amor que es infinito, que es eterno y que es incondicional. Me ha amado, si Dios me ama hoy, en la eternidad pasada me amó igual. Y si me ama hoy, no sé si tú tienes la idea de que Dios te ama porque tú haces alguna cosa o hiciste alguna cosa o lo obedeciste de alguna manera. No, no hay nada en la criatura que haga despertar el amor en Dios. Nada, absolutamente nada. Tú sabes que tú ves un niño y si el niño es hermoso inmediatamente, si es tu hijo, tú inmediatamente dices, oh wow, qué hermoso. Y hay algo ahí que tú inmediatamente como que despiertas en ti ciertas emociones. No hay nada. Nosotros, ninguno de nosotros decimos que wow, qué hermoso dice Dios. Dios me ama porque Él me ama. El amor con el que Dios me ama sale de Él, se crea en Él. Él es la propia condición de su amor. Todo el amor de Dios tiene origen única y exclusivamente en Él mismo. Él es incomparable. Todo lo que el mundo ha recibido, todo lo que tú has recibido, todo lo que tú has recibido, todo lo que tú has recibido, lo que yo he recibido, lo he recibido sin ningún mérito. No, pastor, yo me he esforzado. ¿Quién te dio la fuerza para esforzarte? Sí, yo levanté esta compañía y quién te dio la inteligencia y las actitudes y los dones y los talentos y quizá los padres, quizá los recursos para que lo pudiera hacer. De manera que eso es una gracia incomparable. Él te da sin mérito alguno. Él es incomparable en misericordia. Hermanos, a veces tú como pastor y demás y si tienes comunión con Dios, tú tienes que lidiar en tu mente con pecados del redil y eso, créeme, que no es fácil. Es pesado. Pero cuando yo pienso que Dios no solamente ha tolerado, pero en muchos casos ha perdonado trillones de trillones de pecados a miles y miles y millones de personas, ciertamente se requiere de una misericordia infinita para hacer tal cosa. Dios es incomparable en su existencia, Dios es incomparable en sus atributos, Dios es incomparable en su obrar. Para comenzar, Efesios 1, 11 nos dice que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, Dios nunca ha tenido un comité para decidir algo. Dios nunca ha convocado, vamos a hacer una reunión el jueves que viene a las nueve de la mañana para planificar algo. No, nunca. Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Nadie en el universo que no sea Dios puede obrar conforme a su propia voluntad. la gente hace lo que hace y luego dice lo hice porque me dio la gana y otros dicen no, yo estoy haciendo esto por obediencia. Déjame comenzar con la obediencia. Hermano, cuando tú obedeces a Dios, la motivación para obedecer viene de Dios. No piense que viene de ti. viene del Espíritu de Dios que mora en ti. Él es quien pone en ti el querer y el hacer. De manera que dale gracia a Dios porque tú obedeces. Y entonces cuando yo desobedezco, si eres cristiano porque no le hiciste caso al consejo del Espíritu y Dios después de tratar de evitarte de pararte y demás, ¿sabe lo que hizo? Pues haz como te dé la gana. Pero hermanos, la manera de consejo y de advertencia, lo peor que a ti y a mí nos puede ocurrir es que Dios nos deje hacer lo que nos da la gana. Porque eso implicaría que Dios te quitó el freno continuo que el Espíritu ejerce sobre nosotros y aún sobre el mundo. y te dio rienda suelta y eso implicaría su propio juicio. Dios es incomparable en la manera como obra para inducirnos a obedecer y como no obra cuando Él ha decidido dejarte en tu desobediencia. Esta es la razón por la que Pablo dice en Romanos 11.33 ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Pablo dice es que no no trata de entenderlo Él mismo te ha dicho tus caminos no son mis caminos tus pensamientos no son mis pensamientos es que no son tú pensaste que yo era igual que tú que era tal como tú en el Salmo 51 pensaste que yo era tal como tú no ahora de una cosa puedo estar seguro si es verdad que sus juicios son inescrutables tú puedes estar seguro que son justos todos ellos justos el mismo Pablo en el mismo libro o carta de Romano mismo capítulo mismo contexto Romano 11.34 dice que nadie ha sido consejero de Dios ¿Quién ha sido su consejero? para ayudarle a obrar o armar un plan nadie si Dios necesitara un consejero o un comité ese consejero sería superior a él en cuyo caso el consejero sería Dios y si Dios está por encima de todo consejero ¿para qué va a tener una reunión con algún consejero? su sabiduría es superior por eso él obra de manera independiente no es que él es medalaganario no es que él es un como se llama un tirano no, no, no es que no hay nadie que piense mejor que él más puro que él con más amor que él con más misericordia que él con más gracia que él ¿para qué te voy a llamar? para que dañe mis planes a la hora a la hora de obrar Daniel 435 me informa que nadie puede estorbar sus planes ni cambiarlos son tan inmutables que son eternos él pensó esto en la eternidad pasada lo que él se propuso en la eternidad pasada lo sigue llevando a cabo hoy y lo seguirá llevando a cabo hasta el final él está en su trono y él hace lo que le plaza en Salmos 115 3 Dios es incomparable en su obra pero todavía dijimos algo más y es que Dios es incomparable en su palabra cuando él habla este autor teólogo John Fren en su obra La doctrina de la palabra de Dios nos dice cuando nos encontramos con Dios nos encontramos con su palabra no podemos encontrarnos con Dios sin su palabra o la palabra sin Dios la palabra de Dios y su presencia personal son inseparables lo que Fren está expresando es que la palabra de Dios refleja lo que él es el universo es sostenido por Dios pero ¿sabe como lo dice Hebreos 1 3 que es sostenido por el poder de su palabra como si no hubiera diferencia cuando nos habla de lo que la palabra hace Hebreos 4 2 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los suéteros y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ahí Dios está personificando su palabra mi palabra disierne pero es el que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón porque no puede separar a Dios de su palabra en la nueva versión internacional la palabra eficaz es traducida como poderosa su palabra es poderosa cuando Dios aburrido creó todo el universo del cual te describí anteriormente y Dios habla y las cosas suceden su palabra es poder para crear ahora de nuevo cuando estamos hablando del poder de la palabra de Dios no estamos hablando de una fuerza como que Dios habló y el universo se formó y ahora las cosas no sabían que hacer no, estamos hablando de otra cosa su palabra tiene contenido tiene significado y tiene propósito cuando Dios dice en Génesis 1 9 júntense las aguas que están debajo de los cielos las aguas no salieron corriendo y se formó un caos de agua sin saber que iba a pasar ya comenzaron a separarse para que lo seco apareciera y sabían donde detenerse eso es eso es una palabra con poder pero eso es una palabra con contenido con significado con propósito cuando Dios dijo en Génesis 1 11 produzca la tierra vegetación los árboles no salieron corriendo y ahora donde que nos vamos a plantar y arraigarnos no, no ellos sabían donde se iban a plantar y arraigarse en que terreno porque la palabra de Dios es incomparable en poder en contenido en significado en propósito cuando Dios dice en Génesis 1 14 fórmense las lumbreras el sol y la luna el sol sabía de que tamaño iba a aparecer y la luna también y a que distancia iban a estar de manera que cuando Dios habla de él sale una palabra con poder capaz de crear lo que él concibe en su mente entonces esa es la mejor forma de pensar Dios piensa algo yo tengo un pensamiento yo lo hablo y así mismo se produce esa es la razón porque la palabra de Dios dice en el antiguo testamento Dios dice Isaías 55 mi palabra nunca regresa vacía sin lograr el propósito para la cual salió si digo que las lumbreras se creen ella no va a regresar a mi vacía y no hay sol ni hay luna no, no eso no es eso no es una posibilidad así será mi palabra que sale de mi boca Dios es incomparable en su existencia en sus atributos en su obrar y ahora en su palabra Dios habló el caos cobró orden la luz apareció las aguas se separaron la tierra produjo plantas y frutos las aguas se llenaron de vida la tierra produjo todo tipo de animales es una palabra con autoridad no puedes desafiar su palabra o tú la puedes desafiar déjame decirlo otra vez no la puedes desafiar sin sufrir consecuencias Nabucodonosor trató y perdió la razón por siete años su palabra es poder sin límites tiene autoridad y poder sobre todo lo creado su palabra es luz de acuerdo al salmo 119 versículos 104 105 su palabra es verdad es fiel es pura es verdadera es justa es segura de acuerdo al salmo 19 wow la puedes leer y la puedes seguir y la razón por la que la puedes seguir es porque es verdad es luz para guiarte es verdadera es justa es perfecta es pura esta palabra tiene profundidad para que un elefante nade en ella para que sabios se pierdan en ella y es lo suficientemente entendible como para que un Pedro y un Juan hombres sin letras como dice Hechos 4 creo la lean la entiendan y después de ser sencillos se vuelvan sabios como dice el salmo 19 que la palabra de Dios hace sabio al sencillo tú estás oyendo lo lo incomparable que es esta palabra la palabra de Dios tiene poder para calmar la tormenta lo vimos en la vida de Jesús pero de repente el mismo Jesús se encuentra con un gadareno un endemoniado que tiene una legión de demonios y la palabra tiene poder para expulsarlos a todos y al mismo tiempo la misma palabra que sale de Jesús Dios le dice Lázaro sal fuera levantó el cadáver inmóvil y sin vida la misma palabra que calmó la tormenta física calmó la tormenta espiritual del gadareno pero por otro lado tomó el cadáver inmóvil y sin vida y lo puso a caminar su palabra es incomparable es eterna lo que fue dicho en la eternidad puede ser repetido hoy su palabra es tan inmutable que ni una tilde de la ley dejará de ser cumplida más bien dijo Jesús es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que mi palabra no sea cumplida o mis propósitos no sean llevados a cabo ¿tú estás entendiendo a qué Dios es que tú y yo hemos sido llamados a servir y a pertenecer? es un Dios tan tan inmutable que Dios te dice oye yo revelé cosas en esta palabra y yo te garantizo que ni una tilde como ni un acento va a dejar de acontecer de lo que yo he dicho que acontecerá ni un acento pero te digo también que si fuera posible que el acento desapareciera primero desaparece el cielo y la tierra antes de que eso pudiera ocurrir si Moisés hubiese entendido todo lo que estaba detrás de ese yo soy no sigue haciendo preguntas no hubiese dicho y es que yo no sé hablar Moisés tú sabes lo que Dios le dijo a Moisés ¿y quién tú piensas que le da al hombre la boca? ¿quién tú crees que hace al mudo? ¿quién tú crees que hace al sordo? en otras palabras Moisés todo lo que tú ves yo me responsabilizo de todo lo que tú ves de alguna u otra manera es el Dios incomparable que te está enviando es el Dios auto existente autodependiente sin necesidad sin carencia es el Dios infinito es el Dios eterno es el Dios que nunca nunca ha cambiado y aquí estamos nosotros tratando de orar para cambiarle la voluntad de Dios pero tú me estás relajando la única persona que supo cómo orar correctamente fue Dios porque conocía la inmutabilidad de la voluntad de la Trinidad y no solamente conocía la inmutabilidad de la Trinidad sino que conocía la imposibilidad de que otra voluntad humana pudiera ser mejor o superior y es por eso que le dice mira padre aquí en mi humanidad recuerda Cristo tenía una naturaleza humana y una divina aquí en mi humanidad yo te pido yo te pido que haga pasar esta copa de mí pero sabes que en mi otra naturaleza que yo siempre he disfrutado y compartido contigo yo sé yo sé al final lo que tiene que pasar es que se haga tu voluntad y no la mía porque Dios no puede cambiar su voluntad de cambiarla él no sería perfecto porque hubiese tenido en mente una voluntad imperfecta que de repente cuando tú le informaste en la oración de alguien uff Miguel es que yo no sabía eso que tú me acabas de decir voy a hacer esto entonces en ese caso déjame cambiar lo que iba a hacer no eso somos tú y yo de hecho es una irreverencia quizá Dios lo tome simplemente como una ignorancia pero es una irreverencia pedirle a Dios que se haga mi voluntad y no la de él no importa las cosas que hayan acontecido en mi vida recuerda algo que Tim Keller dijo y que el pastor Chacho citó no hace mucho aquí de este púlpito preocuparte por el día de mañana es pensar que Dios no lo hará bien y la amargura por lo de ayer es pensar que Dios se equivocó en el día de ayer ni una cosa ni la otra hermanos tú sirve a un Dios incomparable tú eres hijo de un Dios incomparable tú estás asegurado por un Dios incomparable él te dio una palabra incomparable infinitamente poderosa él puso su Espíritu Santo a morar en ti con poder infinito para garantizar que tú llegues hasta la meta él te ha amado con amor eterno con amor infinito con amor incondicional ese mismo Dios te ha perdonado miles y millones de veces a lo largo de tu vida y todavía has dudas de ese Dios extraordinario auto existente que te da la vida que cuando te mueras te dicen no te preocupes que te voy a resucitar y después bueno te voy a hacer corredero con mi hijo y después que vivirás la eternidad como corredero de mi hijo y estaremos juntos por el resto del tiempo de existencia que es para siempre padre gracias 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 porque tú eres un Dios incomparable gracias porque tú eres tan incomparable que tomaste un nombre dos palabras en nuestro idioma yo soy y le pusiste todo el significado que nos pasó nos tomó una hora poder desempacar y no terminamos hasta ahí tú eres incomparable Dios gracias porque tú tú nos habla vuelve y nos habla nos revisa nos edifica nos corrige yo te pido en esta mañana Dios yo te pido Señor que conociendo conociendo como nosotros somos que no se nos ocurre después de escuchar todo lo que tu palabra dice y cortos no quedamos trivializarte en poco tiempo y que el resto de este día o el resto de la semana yo no vuelvo a pensar de la incomparabilidad si pudiera usar la palabra de Dios para honrar tu nombre que tú llamas glorioso y temible Señor ayúdanos a cantarte ahora y en vez de aplaudir Dios ayúdanos a cantarte todavía reflexionando para que al cantar nosotros podamos todavía ser asombrados por lo que tú tengas que decir a través de la canción y ayúdanos a adorarte porque aún la capacidad para adorarte y tener intimidad contigo es de ti que viene y eres tú quien la produce en tu nombre Jesús gracias por acceder a este recurso espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición ¿Qué es lo